Seguimos acompañándote en esta tarde, está la concejal Agustina Álvarez con nosotros, le damos la bienvenida y obviamente aprovechamos para saludarla porque ha retenido su banca, ha hecho una excelente elección. ¿Cómo estás Agus? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y por las felicitaciones. Bueno, te cuento un poquito a las personas que nos están mirando que lo que está tratando la concejal Álvarez, de hecho hubo un plenario la semana pasada, es de ordenar un poco lo que pasa en la nocturnidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Recién hablamos del tema del alcohol al volante, viene todo un poco asociado en relación a esto y cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes, porque obviamente hay que terminar de trazar esto después de tantos años, donde muchos vecinos incluso han vivido irregularidades, han tenido que soportar por ahí ruidos molestos en determinados horarios, han tenido que ver también la ciudad en algunos puntos como muy sucia, ¿no? Entonces hay que convivir con todo esto y obviamente el Consejo Deliberante quiere tomar cartas en el asunto, ¿es así? Tal cual, es así. Bueno, este proyecto es de mi autoría, lo presenté el año pasado y lo que busca básicamente es ordenar, ¿sí? Ordenar todo el ordenamiento jurídico, hay un montón de ordenanzas que regulan las cuestiones relacionadas con los bares, boliches, carpas, todo lo relacionado a espectáculos, nocturnidad y la realidad es que estas ordenanzas quedaron muy antiguas. Uno de los ejemplos que clarifica más lo que estoy diciendo es que hay una ordenanza del año 83 que establece la obligatoriedad de que una mujer vaya acompañada a un local bailable con un hombre, caso contrario, no va a poder entrar al boliche. Bueno, analizando esta ordenanza... Están en absoluto desuso. Tal cual, no solamente que están desusos, sino que van contra de toda la legislación provincial, nacional, internacional. Y la idea, bueno, es ordenar todo esto en un solo cuerpo, en un solo código donde podamos encontrar y tener claro cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Tanto para las personas que son usuarias y que van a gozar de esta actividad, como para las personas que trabajan y se dedican a este rubro, como las personas que quieran emprender en este rubro, como las personas que también sufren los efectos, ya sea de manera directa o indirecta, de todo este rubro. Los vecinos de distintos boliches, locales, bares... Para que queden claras estas normas para todas las personas, para todas las partes, nosotros estuvimos con varias reuniones dentro del Consejo Deliberante, se hizo este plenario donde tuvimos la posibilidad de contar con presidentes o dirigentes o representantes de distintas cámaras, sectores, rubros. También nos juntamos con los ciudadanos para escuchar la problemática y para ver si esto que nosotros estamos proponiendo como una solución, efectivamente va a ser una solución. La idea es que de ninguna manera esto genere un nuevo inconveniente. Queda obviamente esclarecido lo que es el espíritu de este código. ¿Qué se discute en torno a las zonas? Porque evidentemente hay muchos que tienen un determinado tipo de habilitación y después terminan ampliando ese servicio, la infraestructura local no es la adecuada, entonces por eso se generan toda esta serie de circunstancias, desde los ruidos molestos, esto de funcionar de alguna manera de forma irregular también. Y obviamente se ha planteado también o escuchado por lo menos mediáticamente la necesidad de una ampliación horaria en algunos casos. Sí, creo que el problema más grande es que hace mucho tiempo se viene legislando a través de excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una ordenanza o un código que establece que algo está prohibido y a través de otra ordenanza o de un decreto se establece que una persona va a tener... Claro, que es como un trato preferencial. Exactamente. Nosotros no queremos que sigan pasando este tipo de cuestiones y queremos que las normas queden claras y que todos los que quieran dedicarse a una actividad o emprender en un lugar determinado puedan hacerlo. Y no que solo algunos. Que la ley sea igual para todos. Se discute el tema del horario, sea hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, que es mejor. Escuchamos distintas posturas, distintas opiniones. Incluso a través de distintos programas las personas opinaron en las redes sociales. Así que cualquier persona que quiera dejarme una sugerencia, un aporte, puede hacerlo a través de las redes sociales del programa o de mis redes sociales, que es arroba aguchialba con B corta por Álvarez. Y ahí puede darme también su mirado, su punto de vista. También se está buscando que adentro de este código de nocturnidad y espectáculos públicos se incluyan todo lo que son los espacios culturales, que no están regulados en ningún lugar. Entonces, a la hora de habilitar algún espacio cultural, no se sabe en qué rubro, bajo qué normativa, si se puede, si no se puede. El tema de las carpas también, que durante el verano escuchamos muchísimos reclamos por parte de toda la sociedad y muchísimos problemas que ocurrían relacionados con la seguridad, la salubridad, la higiene. Y bueno, también el tema de los ruidos molestos, ofrecerles al vecino, al ciudadano, mecanismos eficientes a través de los cuales se puede ejercer un verdadero control y poder terminar con todas aquellas situaciones que perturban la vida de cada uno de nosotros cuando sufrimos este tipo de problemas, ¿no? Bueno, interesantísimo. Obviamente, como planteo, ya saben, aquellas personas que quieran dar su punto de vista. Me imagino que también, del otro lado, hay, más allá de los chicos, de los jóvenes, quizás los que más disfrutan de la nocturnidad, los padres también deben tener sus propios planteos en torno a esto, ¿no? En torno a que sean lugares seguros, lugares que sean fácilmente evacuables. Les digo, hay como un correlato de circunstancias y de situaciones que se dan en torno a esto. ¿Qué pasa con el tema de si existen ambulancias disponibles, ¿no? En esos lugares, en esos puntos de referencia, por lo menos para que se pueda asistir rápidamente. Son como una serie de cosas que se cruzan, ¿no? Exactamente. Bueno, este proyecto lo que busca es subsanar todas esas cuestiones, es brindar seguridad a la gente que vaya a utilizar estos servicios. Y una de las cuestiones que se propusieron o que surgieron en estas reuniones fue el tema de hacer un protocolo, un protocolo de seguridad. Hemos visto cómo la violencia cada vez es más grande y va en aumento con todo el tema de la nocturnidad, los boliches, los jóvenes. Entonces, pareciera que no aprendemos, ¿no? Vimos un montón de casos, incluso el famoso caso de Fernando, que lamentablemente lo mataron. Y sin embargo, seguimos viendo que van pasando los días y se va repitiendo esta situación. Tal vez no se llega a la muerte, pero quedan en coma, en estados muy graves de salud. Entonces, la idea es también realizar capacitaciones, capacitaciones para la seguridad de adentro de los locales bailables, la seguridad privada, el tema de las cámaras. Son un montón de cuestiones que nosotros queremos mejorar para que sea más seguro para todos, ¿no? Para el que sale, como para el que está pasando por la cuadra la salida de un boliche, pero no tiene nada que ver. Para los padres, que se queden tranquilos. Y el tema de la nocturnidad no es algo que sea utilizado, que las únicas personas que salen sean los jóvenes. También hay gente grande que sale y que tiene derecho a divertirse, a disfrutar. Y que quiere acceder quizás a otro tipo de espectáculos, como decías vos. Exactamente. Así que, bueno, regular un poco eso y darle tranquilidad a la gente que esta gran deuda que tiene el municipio con los vecinos, a través de este proyecto va a ser saldado o por lo menos va a traer esa respuesta que tanto se busca, ¿no? Y esas soluciones que se plantean desde distintos hábitos, pero por ahí nadie había pensado en llevarlo al recinto y tratarlo de manera unificada. Por supuesto. ¿Cuál ha sido la recepción en términos generales y sobre todo de aquellas personas que nos miran o que son efectivamente los que disfrutan o sufren este tipo de circunstancias? La verdad que la recepción fue muy positiva. La gente está muy contenta. El tema de actualizar las normas y de juntarlas en un solo cuerpo fue muy fructífero, tanto para la gente del sector, incluso para la misma municipalidad, que es quien debe encargarse de hacer los distintos controles a los distintos locales. Bueno, este proyecto les trae muchísimas respuestas. Para no tener que estar pensando qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, hasta dónde pueden llegar. Creo que va a ser muy positivo. Y lo bueno es que este debate se da en todos los ámbitos, en programas de radio, programas de tele, en las casas, en las universidades. Así que estoy muy contenta. Bueno, genial. Entonces, que pueda avanzar y sobre todo que sea en beneficio de todo el mundo, ¿no? Fundamentalmente, como decimos, también de aquellos comerciantes que apuestan a esto, que apuestan a brindar un servicio de excelencia. Salta es una ciudad absolutamente turística, así que también tenemos que brindar y proyectar algo bueno hacia el resto del país, hacia el interior de la provincia y obviamente hacia el mundo, ¿no? Agustina, por último, han hablado acerca del tema de los servicios, por ejemplo, el servicio de transporte, con esto de los horarios y la ampliación. ¿Se ha mencionado algo de eso? Bueno, relacionado con el tema de transportes, alguna de las miradas o de las voces que decían que tenía que extenderse el horario era raíz de que las personas que salían después podían tomarse un colectivo. Hubieron otras miradas u otras voces que decían que no era bueno que se junten las personas que tal vez salían de su casa a trabajar con las personas que volvían de bailar. Entonces, son cuestiones para tenerlas en cuenta. Nosotros, si bien yo ya presenté este proyecto, no está definido ni está cerrada la discusión. La idea es que con el transcurso del tiempo se vaya discutiendo. Yo supongo y espero que dentro de dos o tres meses este proyecto se va a estar aprobando y la idea es que cuando llegue al recinto, llegue de la mejor manera posible. Con la mayor cantidad de consenso. Me parece muy bien que sea una gran discusión social justamente para que sea en beneficio de todos y de todas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Pausa, quédate y ya volvemos. Gracias.